Les voy a compartir mi pantalla. En unidad 1 tenemos una nueva temática que se llama Object Pronouns. ¿Ustedes se acuerdan más o menos qué es un Object Pronoun? Si no se acuerdan, no pasa nada. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí, la veo. Ya, ok. Un Object Pronoun lo utilizamos para sustituir al pronombre personal. Es decir, lo vamos a utilizar para evitar las repeticiones. Si yo les digo, mi mamá es muy inteligente. My mother is very intelligent and her food is delicious y su comida es deliciosa. Ok, ahí ya no volví a repetir mi mamá. My mom is very intelligent and her food is very delicious. En español, mi mamá es muy inteligente y su comida es deliciosa. Ese su es mi pronombre de objeto, ¿ok? Estoy hablando de alguien, la acción que hace esa persona y ya no quiero repetir otra vez mi mamá o la acción recae en esa persona. Por ejemplo, I love my mother. I love her. ¿Ok? Amo a mi mamá. I love her. Ya no estoy utilizando my mother otra vez, sino ahora pongo her. I love her. La acción de amor recae en ella. Ya no repito su nombre. Ok, ahorita les voy a enseñar un poquito más cómo, entonces ustedes tranquilos. Ya ven mi pantalla, dijeron, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, ¿avanzó mi pantalla? Estamos viendo una imagen como una tablita, ¿sí? Sí. Sí. Sí, ya no, ya la quité. Ah, sí, ahí sí. Ven, me puse estas cosas. Los compañeros siguen entrando. A ver, déjame quitar estas cosas que me bloqueen el zoom. Los pronombres de objeto son palabras que se usan para reemplazar sustantivos y así evitar repetición cuando hablamos. Aquí les puse los pronombres normales. Los pronombres normales. I work in an office. You are funny. Se lo saben, ¿no? I, you, he, she, he, we, you, they. Esos son nuestros pronombres personales. Ahora, nuestros pronombres de objeto serían los que sustituyen a estos pronombres personales para evitar la repetición. I work in an office. He calls me every day. Él me llama todos los días. Me llama, ¿ok? Ahí está la sustitución. Ese me quiere decir que me llama a mí, ¿vale? You're funny. I like you a lot. Me gustas mucho. ¿Ok? He lives in a house. Él vive en una casa. Give it to him after class. Dáselo a él después de clase. She has two daughters. I see her every day. Ella tiene dos hijas. La veo todos los días. ¿A quién veo? A ella. Este pronombre del objeto me indica que es a ella. It's a nice car. Do you like it or not? ¿Te gusta o no? Ya no vamos a decir, do you like the car or no, sino lo sustituimos por este it. We speak English. Can you take us with you? Nosotros hablamos inglés. ¿Nos puedes llevar contigo? Nos puedes. Ese nos nos indica que es a nosotros. You're often late. Can I visit you this summer? Siempre estás llegando tarde. ¿Te puedo visitar este verano? Te puedo. Ahí ya implica que es a ti. They don't watch TV. Ellos no ven televisión. Speak to them. They are nice. Háblales son buena onda. Háblales. Ese les es este dem y quiere decir que es a ellos. En español lo hacemos mucho, pero obviamente es nuestra lengua materna y lo usamos natural. En inglés existe y también se utiliza bastante. Hasta aquí ya sabemos cuál corresponde con cuál. Qué pronombre de objeto le corresponde a I, chicos. Me. Me. Are you? You. Es igual. She. Him. She. Her. Her. It. It. Es igual. We. Us. Us. You. You. You es igual. They. Them. Them. Perfecto. Sigamos avanzando entonces. Si pueden tomarle un poquito a esto para que lo tengan, estaría bien. Ok. Ahora tenemos. ¿Puedo regresar a la anterior, por favor? Ah, perdón. ¿Aquí? ¿A la tablita? Ya. Gracias. Sí. Ahora sí. Ya cambié. Sí cambió, ¿verdad? Sustitución del objeto. Decimos, Sara always eats chocolate. She really likes it. Este eat me está sustituyendo a este chocolate. Sara always likes chocolate. She really likes it. Ya no volvemos a decir, she really likes chocolate. The girl wants the toy and the boy wants it too. La chica, bueno, la niña quiere el juguete y el niño quiere, lo quiere también. Bien. ¿Aquí qué estamos sustituyendo con este eat? Pues el juguete. Evitamos repetición y ponemos eat. Ok. Sigamos avanzando. Ana loves her boyfriend, Mario. She's talking to him. ¿Qué está sustituyendo este him? A Mario. A Mario. She's talking to him. Estas oraciones con sustitución obviamente tienen que ser secundarias a una principal porque nos tiene que haber dado contexto. Si yo no hubiera dicho que Ana loves her boyfriend, Mario, y solo digo, she's talking to him, no sabemos ni quién es she ni quién es him. Sabemos que hay un ella hablando con un él, pero no tenemos ni idea de quiénes son. Así que sí tiene que haber contexto antes. Ok. I like your jeans. Where did you buy them? ¿Qué estoy sustituyendo con este them? Los jeans. Los jeans. Jeans es plural porque tienen dos patas, ok? Por eso. I'm looking for Pedro. Have you seen him? ¿Qué sustituyo con him? A Pedro. A Pedro. I think Susan is beautiful. Do you like her? ¿Qué sustituyo con este here? A Susan. A Susan. Ok. He told you a lie about where he was at today. ¿A quién? ¿A quién está sustituyendo you? A nadie, chicos, porque aquí no es un sustituidor. Aquí es nuestro pronombre. He told you. Él te dijo, aquí le dijo a ti, ¿vale? El you, el it y teníamos otro, usualmente lo vamos a reconocer por contexto, pero no quiere decir que siempre que lo veamos va a sustituir, ¿ok? Entonces, tienen que diferenciar cuándo es pronombre personal normalito y cuándo es pronombre de objeto, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, para darse una idea de cuándo es, nos dan un tip que dice que va después de una preposición. I spent time with her. Ese with es una preposición. Entonces, yo paso tiempo con ella. Ya no voy a poner I spent time with she, porque ¿con quién paso tiempo? Con ella. O sea, la acción ya recae en alguien y ya es sustitución. I spent time with her. Find out about him. Investiga acerca de él. No decimos find out about he, ¿ok? Lo mismo, about es una preposición y una acción recae en la persona. Entonces, ya va pronombre de objeto. Por ejemplo, why are you looking at them? At es una preposición y hay una acción recayendo en las personas. Why are you? ¿Por qué los estás mirando? ¿A quién estás mirando? A ellos, ¿ok? Yo sé que aquí como que se complica un poquito, pero tranquilo, no es tan difícil. They need the cell phone. ¿Con qué sustituyo the cell phone? ¿Con qué sustituyo the cell phone? Con un it. They need it. Perfecto. You hate Carla. ¿Con qué sustituyo Carla? Her. ¿Con it? ¿Carla es una cosa? Con her. Con her. Carla es una humana, ¿ok? Femenina. You hate her. Y ahora vamos a irnos a los ejercicios. Un momentito. Un momento. Estoy abriendo. Me dicen cuando ya puedan ver mi pantalla. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ok. Vamos a ponernos muy listos y vamos a contestar este directo. Minions. Minions. Minions have been on this planet far longer than we have. They go by many names. Dave, Carl, Paul, Mike. Oh, that one is Norbit. He's an idiot. Ok, this is it. They left Norbit behind. They left... Him. Him. Perfecto. He's an idiot. They're all different. But they all share the same gold. To serve the most despicable master they could find. Boss. Making their master happy was the tribes' very reason for existence. Ok, dice. They found a new boss. They found... ¿Cuál es la respuesta? M. Eat. Ok, ¿a quién encontraron? ¿A muchos masters o a un nuevo jefe? A uno nuevo, ¿no? A uno. Ok, ¿y entonces? ¿Cuál es la respuesta? Eat. 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 Muy bien. Muy bien. Morales. Pero ese es laaleza. Eso no os inferiores tutti. Es الب multiple. Ay, no. Esa esuppridos. Toch, l uingen. Esbelo, el polo. Tldeno. Coletando un 끼. Igualo, el polo. Pero schou. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dinosaur, he was shorter, hairier, and way, way smarter. The minions took an instant liking to man and helped him the best they could. The man fights with a bee. The man fights with it. Poor man, so trusting, so fragile, so, so delicious. The bear ate the man. The bear ate... Him. 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 Their quest for a boss put the minions front and center for some of civilization's most historic moments. Anubis. Ancient Egypt held great promise. Minions work for the Egyptians. Minions work for... Him. For... Egyptians. Them. Them. Minions work for the Rings Aratopa! Pancake!! But it didn't last long. The Dark Ages were actually fun times. Their new master had a tendency to party all night and sleep all day. ¡Suscríbete al canal! 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 The minions had no other choice but to keep moving. And then, when all hope seemed lost, they found sanctuary. The minions were safe. Minions have now a keep. Minions have... 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 Minions... Minions have... no, no podemos sustituir porque si le ponemos estamos sustituyendo no el lugar entonces ¿a cuál le corresponde? them my parents pay for a fun banana ride and we all enjoyed the banana ride a lot ¿qué sustituimos? banana banana ride ¿cierto? ¿con qué lo sustituimos? eat eat some friends invited my brother and me out for a dance so they picked my brother and me up at our hotel sustituimos my brother and me us perfecto my mother doesn't know how to swim and my father tried to help my mother into the ocean ¿cómo lo sustituimos? her her porque es mujer my father was very hungry at midday so my mom bought some seafood for my father okay pimp okay muy bien ¿qué tal hasta aquí? ¿más o menos? repracticamos más ¿cómo lo ven? ¿chicos? pues creo que vamos bien hasta aquí bueno creo yo ustedes en plataforma tienen más gramática tienen más ejercicios vamos a hacer un un último ejercicio para para que se confirme el aprendizaje ¿ya pueden ver mi pantalla? ¿ya? sí okay choose the right pronoun oye esto está muy chiquito o yo soy la ciega a ver lo voy a hacer más grande ¿ella se ve más grande? choose the right pronoun is he marrying Leila? yes he is in love with her her con Leila ¿no? vamos a sustituir Leila your son is making a lot of noise I will ask to be quiet him him porque estamos sustituindo son hijo please would you ask Robert to come in sorry I don't know him him sustituimos Robert where are my glasses? you are wearing you are wearing eat glasses glasses como tienen dos dos vidriecitos es plural no podemos decir que es uno entonces por eso tiene que ser símbolo digo plural ¿cuál es? them them igual glasses scissors y jeans es plural alcien do you like apples I love them perfecto why is he always talking about Lisa he obviously likes her her where is my book oh dear I've lost is that Nancy's new boyfriend don't ask me ask her her que le pregunte directo a Nancy what is the title of that article I'm afraid I can't remember it it título estamos sustituyendo título look at John he seems so happy his friends offered a guitar for his birthday perfecto John what are you going to do with those old papers I'm going to recite them them papers let's see the latest Spielberg movie I have already seen it movie how are you kids I haven't met for age them them kids have you met Alan and Tim no I have never met them do you want this book yes we'll take eat eat tomalo my mother is fantastic I like very much hair hair mother femenino hair don't help me with this exercise I can do by myself eat eat exercise this fruit is poisonous don't eat it eat fruit take the children to bed don't let watch this movie them no les dejes verla why is she sleeping John she probably loves him him pero no era sleeping no era helping les digo que no veo bien why is she helping John she probably loves him perdónenme a ver si nos equivocamos 100% bien chicos ok ya es más en contexto como se utilizan espero que les haya quedado claro si no pregúntenme ahora y tienen la plataforma por favor les pido entren a su plataforma practiquen y recuerden que lo que no se hace de plataforma únicamente es los speaking y los writing vale y eso sería todo pueden poner su nombre completo y grupo de inglés en el chat y salir por favor nos vemos prontito bye gracias hasta luego hasta luego maestra bye y Gracias por ver el video.